Desde el gobierno lo único que tenemos es agradecimiento, Bruno Elgache. Lo ha dicho el presidente, lo decimos nosotros cada momento. Creo que con el paso del tiempo se va a mostrar que esto fue un hito. A ver, más allá de lo que se genere, el tema de que la ciencia, un grupo de científicos, decidan poner su prestigio, su nombre, su intelecto a asesorar al gobierno, no a asesorar al gobierno, más allá de lo institucional, es un hito. Esto pasa por arriba de una desconfianza histórica entre la academia y la política de siempre. ¿De qué fue la idea de este HAC? Fue una idea que se fue dando y lo convocó el presidente de la República. La verdad que había tres coordinadores con tres perfiles bien diferentes de primer nivel en Uruguay, que además se llevaban muy bien entre ellos y ellos armaron su propio equipo. Ellos decidieron armar su equipo. Y obviamente este proceso entra en otra fase. Mañana vamos a tener una reunión con el GACH, trabajando con ellos también en esta nueva etapa. Yo creo que más allá del tema coronavirus, que obviamente ha sido muy importante su aporte, es muy importante su aporte, para mí que deja un legado que tiene que ver con haber generado un hecho de terminar con esa desconfianza entre la academia y la política, se pueden interactuar y va a dejar una buena enseñanza para el uruguayo.